Hola a todos amigos bienvenidos a mi canal Hoy vamos a jugar con unas personas que decían que querían grabar un video con el chido bueno empecemos bueno ya empezamos aqui estoy con ah es mi amigo somos ok vamos vamos asi eso estoy en la camera ah si si estoy que dejo la pata bueno vamos a encontrar los azules que son mis otros amigos mhm mira esta no esta en el cuarto no si yo me gusto no no vamos a ver si a ver porque ya estamos azules mis amigos ya se empezó a producir entonces tengo un poquito de miedo podemos estar muy bien asi 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 listo no no me quede a cero de vida amigos me quede a cero de vida me quede a cero de vida no no Naruto ya esta aqui Naruto ya esta aqui Naruto ya esta aqui eso 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 rapidito rapidito listo listo a ver hay gente que no la persona hay nena 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 eso ay me tiraron me tiraron me tiraron que vengan vengan a ver ya este por favor ya quitalo yo tambien listo si asi asi me 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 Amigos, amigas, amigas Ay, pero es que 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 es el guardia, ya sé Que voy a hacer, ya sé que voy a hacer Cuando lo doy, cuando lo doy, cuando lo doy, ya se le quito Ya, ya se pasó Bueno Ya sé que voy a hacer para que, para que derrote a ese Voy a decir, ahí viene, pero... ¡No! ¡No! Ah, no te lo echo, ya les diré cuando, cuando esté un poquito más extremo Ok, amigos, ya vienen para acá, ya vienen para acá, ya vienen para acá Eso, 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 eso Les dije que soy youtuber, les dije que soy youtuber No, 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 no ven Me quito mal Me quito mal Bueno, supongo que sí, sí Seguimos Vamos para acá Oh, me dejó tu insulto, me caes bien. Ok, ya te vamos a ir a derrotarlo con esto. Ahora sí, vamos. Vamos, acompáñame. Te sigo presento. ¡No, no, 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 no. Hay un rato que me preencé, muy bien. Nosotros dos nos salimos al mismo tiempo. Ok Mápidamente vamos otra vez Tentar hacerlo otra vez Ya Ok, espérame, espérame, espérame Gané, amigos, ganamos Ganamos, amigos, ganamos Amigos, ganamos Oh my god, amigos, amigos, ganamos, ganamos Oh my god, sí, ganamos Bueno Chao Bueno, adiós Chao Adiós, chao, chao, chao